El fundador de Wikileaks, Julian Assange, considera vergonzoso que el presidente de Estados Unidos Barack Obama no llegara a conocer reformas concretas sobre el escenario masivo de la Agencia de Seguridad Nacional, USA, durante su discurso de este viernes. Me parece que es vergonzoso que el presidente de Estados Unidos, un líder de su envergadura, hable durante 45 minutos sin decir nada, puntualizó Julian Assange en una entrevista con CNN. Así, el fundador de Wikileaks aseguró que él mismo ve pocas reformas, al mismo tiempo que lamentó que más resiste plantear una reforma concreta sobre el escenario de la NSA. Assange adelantó que Ivar Mouden, es analista de la CERA y el escenario masivo de Washington, responderá al discurso de la próxima semana. Gracias a nuestros esfuerzos está seguro en Rusia, su visa, en referencia al estilo de un año, va a ser renovada en algunos meses y la gente debe seguir apoyándolo, comentó Assange sobre el posible futuro de Mouden. En cuanto a su propio futuro, dijo que la investigación en su contraportiva la información clasificada del gobierno de Estados Unidos a través de Wikileaks continúa. En referencia al proceso de gobierno de Suecia donde se acusado de una presunta agresión sexual, Assange indicó que cuando le pidió al gobierno su que diera garantías de que el periodista no sería extraditado a Estados Unidos, sin embargo, Suecia se ha negado a ver esas garantías. Cabe recordar que Assange había refugiado en la embajada de Cuadrelón desde hace más de datos como hasta ahora.